Muy buenas tardes, los saluda Ciro Pérez de Change Americas, dándoles la bienvenida al nuevo webinar. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un estudio de la firma Boston Consulting Group que nos parece muy pertinente, ahora que todo el mundo está hablando de gestión de cambio, transformación, cultura, agilidad, y es precisamente uno de los grandes retos que tenemos todos los que nos dedicamos hoy en día a hacer consultoría y acompañar procesos de transformación y cambio. Y es la pregunta del millón, digamos, de todos es, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Y por qué hay tanto en este momento incertidumbre? Lo cierto es que todos los estudios de perspectiva llegan a las mismas conclusiones y es que verdaderamente este tema de velocidad, este tema de incertidumbre, este tema de cambio, no va a parar, sino por el contrario, cada vez va a ser mucho más acelerado. Y les pongo, o les podría poner muchos ejemplos, uno de ellos es la famosa compañía de comunicaciones GoPro. Tal vez muchos de ustedes han comprado cámaras GoPro de alta definición. De manera anecdótica les cuento que hace muy poco tiempo, realmente este mismo año 2017, dictaba yo una conferencia a un cliente y contaba el caso de éxito de GoPro, una compañía en donde su cotización de la acción en la bolsa de valores llegó a ser superior a los 60 dólares. En ese momento, pues yo contaba esto como un caso de éxito porque en menos de 10 años había logrado esta compañía ser verdaderamente un jugador importante en el tema de cámaras de alta definición. Véanlo desde esta perspectiva. Esta compañía logró en muy poco tiempo tener el mercado que en su momento tuvo Kodak u otros jugadores de cámaras digitales. Lo interesante fue que al final de la charla se acercó una persona que muy prudentemente no me corrigió en público, pero que me invitaba a revisar el valor de la acción en Yahoo Financial. Fue entonces cuando en la noche me metí a la página de Yahoo y busqué el valor de la acción de GoPro y me llevé una terrible sorpresa. Y era que la empresa que en la conferencia había yo presentado como un caso de éxito está técnicamente quebrada. Su valor de la acción está por debajo de los 8 dólares y en menos de dos años, desde el 2015 ha perdido casi toda su representatividad patrimonial. Esto me llevó a una reflexión y es que realmente ninguna compañía tiene garantizado su éxito futuro y todo lo que tú has hecho hasta hoy podrá ser obsoleto mañana. Ya pues para profundizar en el caso de GoPro, lo que dicen los inversionistas o lo que dice el mercado es que es una empresa que saturó el mercado en un único producto y que literalmente no fue capaz de reinventarse. Pues lo dirán los expertos y seguramente usted se dará cuenta que comprar una cámara alta de definición no es algo que usted compre todos los días. Por lo tanto y por más de que esta compañía tiene un producto de excelente calidad, los financieros no lo ven así. El mercado cada vez va a ser menos leal a las marcas y en ese sentido yo lo que invito es a que todos los profesionales que están teniendo la oportunidad de trabajar en este mundo cambiante realmente disfruten el cambio y realmente estén conectados con el día a día porque los que estamos disfrutando los éxitos pasados seguramente no garantizaremos éxitos futuros. En este webinar, pues además de contarles un poco sobre el informe del Boston Consulting Group que espero lo puedan leer a profundidad, por lo menos su resumen ejecutivo, también es importante que veamos que están habiendo muchos cambios tanto globales como organizacionales y este estudio tuvo la oportunidad de hacer un análisis de más de 60 megatendencias alrededor de cómo van a cambiar las organizaciones. Posteriormente a haber hecho este análisis de 60 megatendencias y a través de unos criterios plantearon 12 que a su juicio son aquellas megatendencias que sí o sí van a cambiar la manera de trabajar. Entonces vamos a hacer un pequeño paneo, les vamos a dar una pequeña reflexión y algunas anécdotas para que usted que está escuchando este webinar pues se ponga a tono y haga un análisis en cuáles de estas megatendencias vale la pena profundizar y estudiar. Digamos que el Boston Consulting Group define estas 12 megatendencias y las define desde el punto de vista de la demanda de talentos y a qué tipo de personas las organizaciones van a buscar en los próximos años y en términos de oferta de talentos, es decir, las organizaciones que tengan estas tendencias podrán ser más atractivas a la hora de conseguir personas talentosas, ¿de acuerdo? Por lo tanto pues voy a hacer un paneo muy general y contarle anécdotas que Change Américas está viendo en el día a día y en el mercado. La primera megatendencia creo que todos de una u otra forma lo hemos escuchado pero muy seguramente muchos de nosotros todavía no lo entendemos, es el tema de la automatización. Según estos estudios del Boston Consulting Group para el año 2050 más del 50% de los trabajos que hoy existen en los Estados Unidos serán reemplazados por automatización. Esto es importante porque pues piensen por un momento que la velocidad de la tecnología está siendo exponencial. Hace muchos años el presidente de Intel generó una hipótesis y era que el conocimiento se iba a volver exponencial y eso es lo que estamos viendo hoy en todo el mundo. Por eso es que lo que usted sabe hoy posiblemente no sea verdad mañana y gracias a las tecnologías de información y a la automatización el mundo de las empresas va a cambiar de manera drástica. Change Américas por ejemplo está acompañando la empresa alemana Hennig en sus inversiones en Costa Rica y ya hoy en día es normal para estas compañías hablar de proyectos de automatización y robótica en donde muchos de los puestos de trabajo naturales ya no van a existir como persona sino ya van a ser máquinas. Un ejemplo fascinante que no lo conocía yo relativamente hasta hace muy poco es un test que básicamente consiste en tú pones a un ser humano al otro lado pones a un ser humano o una máquina y el ser humano que está a este lado debe tener la capacidad de diferenciar es decir que le está respondiendo es una máquina o un ser humano. Hasta hoy año 2017 todavía este test no ha surtido efecto es decir el ser humano logra diferenciar cuándo es una máquina y cuándo es un ser humano. Se prevé que para el año 2029 esas son las hipótesis del MIT y de Singularity University en Silicon Valley este test ya no puede ser sobrepasado por el ser humano es decir antes del 2029 perdón del 2029 tú no vas a saber si te está contestando una máquina o te está contestando una persona. Imagínate las implicaciones para una agencia de cobranzas o para un call center o para una fuerza de ventas que tú llames y no sepas si te está atendiendo un vendedor de carne y hueso o te está atendiendo una máquina. Eso nos pone en una posición muy compleja porque eso va a ahorrar costos y eso nos va a poner en una complicación de empleabilidad que muchos de nosotros no hemos caído en cuenta. La segunda mega tendencia tiene que ver con el tema de Big Data y Analytics. Particularmente hay áreas de las organizaciones que ya es música para los oídos como las áreas de marketing o las áreas de ventas pero por ejemplo hay áreas como gestión humana que todavía no logran comprender el tema de Big Data y Analytics. Revisar información y tomar decisiones en tiempo real de manera predictiva no es algo que todavía muchas personas comprendan. Imagínense ustedes el día que ustedes lleguen al aeropuerto y tengan una queja formal frente a una aerolínea y que instantáneamente la compañía pueda cambiar sus productos, sus promociones, sus políticas. Eso todavía parece una historia de cuento de hadas pero realmente eso es Big Data y Analytics. No solamente es tener teras y teras de información es realmente tomar decisiones proactivas y predictivas. En ese sentido pues eso es una mega tendencia que está cambiando las empresas y ahora imaginémonos en el mundo laboral cómo, qué sería si yo tuviera la posibilidad de predecir cuándo un empleado va a renunciar o qué tipo de liderazgo es el que aumenta la efectividad de ventas o por ejemplo si el clima organizacional realmente tiene una correlación directa con la efectividad o la gestión de un área de trabajo. Todo eso va a servir gracias al tiempo real al Big Data y Analytics. Hoy todavía por ejemplo las empresas en materia de gestión humana se miden por mediciones de tipo anual o semestral. La idea de Big Data y Analytics es que tú pudieras medir el desempeño, las competencias, el clima organizacional, el engagement en tiempo real con múltiples pulsos diarios para que te den una tendencia que puedas realmente tomar decisiones proactivas. La tercera megatendencia definitivamente es lo que llamamos o el Boston llama el acceso a las ideas y a la información. Muchos de ustedes ya seguramente utilizan Airbnb o utilizan TripAdvisor o utilizan plataformas de redes sociales para poder tener acceso a información. Lo cierto es que en el mundo cada vez más la información va a ser democrática y cada vez más necesitamos que mucha más gente se acerque a las empresas a producir información. Ya esto de tener áreas de innovación y desarrollo y que sean las únicas que puedan investigar está mandado a recoger. Hoy en día se considera pertinente vincular proveedores, clientes en diseño de soluciones y por qué no patentarlas. Los conceptos como crowdsourcing en el mundo anglosajón y en el mundo de la India es un tema del día a día. En América Latina lastimosamente todavía somos muy celosos y creemos que pocos debemos saber. Mi invitación para ustedes es que sí o sí empiecen a ser parte de comunidades virtuales de aprendizaje y por qué no de modelos de crowdsourcing para patentar ideas y ganar dinero. La cuarta megatendencia es el tema de simplicidad. Me podría atrever a decirles que no conozco hoy empresa que no esté pensando en hacer las cosas simples. El tema es que las empresas de tipo tradicional no son simples por definición. Las empresas tradicionales son empresas basadas en modelos taylorianos con organizaciones y estructuras muy burocráticas en donde pocos toman muchas decisiones. Por eso las empresas de base digital están ganándole la partida a muchas empresas tradicionales. Vean el ejemplo de Amazon o el ejemplo de Google o el ejemplo de Mercado Libre. yo no me dejo o no termino de sorprenderme cómo estas compañías de base digital crecen a una velocidad para que ustedes tengan una idea la cotización de la acción de Amazon ya supera los 920 dólares y la velocidad de crecimiento de esta gente es increíble. Pero eso se logra porque entre otras cosas tienen culturas simples y tienen estructuras de desarrollo de software y de procesos ágiles metodologías agile metodologías scrum estas cosas son las que ustedes tienen que empezar a estudiar porque las empresas tradicionales no están basadas en velocidad están basadas en complejidad están basadas en hacer las cosas demoradas las cosas incluso la burocracia pues genera falta de velocidad entonces mucho cuidado con eso yo los invitaría a que empiecen a estudiar temas como change agility o agilidad para el cambio y un buen libro que les recomiendo se llama organizaciones exponenciales el cual fue escrito por Singularity University la universidad que está de moda en Silicon Valley actualmente la quinta mega tendencia tiene que ver con innovación y agilidad para innovar palabras simples les voy a explicar que entendemos por agilidad y es el tiempo que dura una organización entre tener una idea volverla a proyecto sacarla productivo y ganar dinero o rentabilizarla ese tiempo se puede medir en días imagínense una empresa como tienda Zara que logra que más de sus 2.500 puntos de venta en menos de 20 30 días hábiles pueda tener nuevas colecciones eso es velocidad muchas empresas no tienen agilidad y no han comprendido el concepto y el tema de innovación pues ustedes saben que todas las empresas están pensando en cómo innovar usted puede innovar en producto en procesos en modelos de negocio por ejemplo yo sugeriría que no hay mejor momento para aprender de las redes de mercadeo y aplicar esos principios en su propia empresa democratizar la empresa creo que es algo que definitivamente podría dar agilidad la sexta mega tendencia tiene que ver con cambiar modelar modificar replantear estrategias para acercarse a los clientes al tener el cliente más información pues el cliente tiene más poder pongan un ejemplo en TripAdvisor yo estoy seguro que muchos de ustedes que viajan se dejan llevar por las notificaciones de TripAdvisor eso hace que las organizaciones necesiten constantemente sacar nuevas estrategias para realmente conectarse con el cliente todos de una manera u otra estamos trabajando en lo que se llama experiencia del cliente y es algo en lo cual usted tiene que volverse experto porque no solo hablamos del cliente final también hablamos del cliente comunidad hablamos del cliente financiero y del cliente pues interno cierto ahí hay que trabajar mucho y mi invitación para ustedes es trabajar Customer Experience y estudiar sobre ello la siguiente la séptima estrategia o mega tendencia que afecta a las organizaciones es todo lo que se llama un nuevo mix demográfico los países desarrollados se están envejeciendo y eso y eso los está llevando a un serio problema de productividad por eso es que los países se tienen que replantear sus modelos de migración y los países latinos tenemos que empezar a entender cómo aprovechar esos momentos lastimosamente muchos de los cerebros se fugan a estas empresas o a estos países desarrollados y los países latinos no hemos aprendido la lección nosotros es el momento en donde aprovechando que se están envejeciendo los países más desarrollados deberíamos aprovechar y hacer contrapropuestas para que estas empresas multinacionales se asocien con nosotros y no solamente nos empleen sin embargo pues cada uno de ustedes a nivel profesional y personal puede tomar decisiones en el tema también pues no voy a ampliar esto porque no es objeto pero ustedes saben que las ciudades cada vez crecen más hacia arriba y los digamos el campo cada vez queda menos gente y eso es importante entenderlo porque entonces ahí salen nuevas oportunidades de negocio pero también el mundo de las empresas empieza a cambiar porque la demografía también afecta el puesto de trabajo entonces temas como teletrabajo deberían ser parte de lo que usted se vuelva experto compañías como Unilever por ejemplo han tomado la decisión a nivel global de reducir metros cuadrados es decir menos oficinas y más teletrabajo compañías en las cuales ya no te contratan por horas de trabajo sino por objetivos de resultados y en ese sentido no me importa dónde estés tú si estás trabajando en tu finca estás trabajando en tu hacienda estás trabajando en tu casa o estás trabajando en un Starbucks pero miren lo importante de entender eso en el mundo del trabajo y hay muchas empresas tradicionales que no están preparadas para ello la siguiente mega tendencia es lo que se llama el imbalance de habilidades o así lo plantea el Boston Consulting Group si es que esa palabra existe un dato que me sorprendió es que el 1% de la población mundial tiene más del 52% de la riqueza global eso es una reflexión importante a mi edad yo tengo la oportunidad de trabajar en Chinchaméricas y no me quejo desde ese punto de vista pero a mi edad un tipo vendió en 28 mil millones de dólares Whatsapp siempre es que hay gente con más capacidad que otra por eso me parece importante que ustedes se pregunten cuáles son las competencias que necesitan desarrollar para mantenerse competitivos en el mundo de los negocios nosotros definitivamente creemos como lo dice el MIT que usted debe desarrollar competencias digitales también debe definitivamente desarrollar competencias comerciales el que no sabe vender va a morir en el mundo organizacional y también tiene que tener competencias relacionales porque con todo y que estamos automatizando pues el ser humano necesita relacionarse con otro ser humano y en ese sentido pues la inteligencia emocional por ejemplo sigue siendo muy importante pero atención estudiense por ejemplo los resultados de las pruebas PISA en Colombia y en América Latina los promedios de pruebas PISA son 400 puntos en Shanghái por ejemplo el promedio de las pruebas PISA son 550 puntos Corea del Sur el 95% de los alumnos de colegio de 15 años sacan puntajes en pruebas PISA superiores al promedio mundial en América Latina el 70% de la gente saca promedios por debajo del promedio mundial es decir que ya desde los 15 años tenemos problemas de lenguaje tenemos problemas de matemáticas y problemas de resolución de problemas yo lo veo constantemente en desarrollo de competencias yo veo que mucha gente sabe de muchas cosas pero no sabe profundidad en muchas cosas y no de temas futuristas o de futurología que es donde estamos sugiriendo ese enfoque en este webinar la siguiente mega tendencia tiene que ver con toda la situación geopolítica en esto no quisiera profundizar entre otras cosas porque no soy experto pero creo que para todos está siendo un llamado lo que está pasando en las tendencias nacionalistas también es importante comprender un poco que muchos de estos países tienen como se los dije anteriormente que cambiar sus políticas migratorias porque no van a lograr mantener el nivel y la calidad de vida con la población económicamente activa que tienen entonces estos cambios geopolíticos hay que estar chequeándolos y ver como su país al cambiar condiciones o políticas puede afectar la productividad yo les pongo un ejemplo en Colombia sé que muchos de ustedes son de otro país pero en Colombia por ejemplo las políticas de seguridad social y las políticas alrededor de temas sindicales impactan notablemente el tema de la productividad veamos un país como Costa Rica donde el salario mínimo son 550 dólares eso es una bomba de tiempo porque mantener niveles de productividad con ese tipo de salarios implica y sobre todo si al lado de Nicaragua su salario mínimo es 3, 4 veces menos todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de entender cómo desarrollar tu empresa y en qué posiciones globales desarrollar tu empresa la antepenúltima tendencia lo llama el Boston Consulting Group el tema de diversidad y digamos que no me quisiera quedar en el enfoque clásico de diversidad como darle oportunidad a las minorías siendo eso importante me refiero a la diversidad como tener múltiples formas de pensamiento en su organización es como Banco Colombia que es un banco colombiano muy importante tiene dentro de su modelo de cultura por ejemplo antropólogos tiene ingenieros tiene estadistas tiene matemáticos quién iba a pensar que esa gente podía aportar a la cultura organizacional pero lo importante es que ellos ven el problema desde diferentes perspectivas y resuelven los problemas desde diferentes perspectivas así que todos estos temas de gestión de conocimiento y mesas de trabajo diversas puede ayudar hoy en día a que su empresa sea más ágil y pueda competir en el mercado democratice definitivamente la resolución de problemas y vea otros puntos de vista ahí les recuerdo un libro de Stephen Covey la tercera alternativa me encanta porque me enseñó que la gracia no es tener conciliaciones las conciliaciones normalmente nunca dejan tranquilo a nadie y siempre generan renuncias de parte y parte más bien busquen generar terceras alternativas en las cuales vean el vaso medio lleno y generen nuevas oportunidades por eso la diversidad va a generar conflicto porque la diversidad en términos concretos es pensar diferente así que pues aprendan a manejar conflictos y aprendan a tolerar y a incentivar el conflicto dice MIT la penúltima tendencia del Boston Consulting Group es lo que se llama hoy la era del emprendimiento hay un libro que les recomiendo a todos que se llama vender es humano y este autor si no estoy mal es Daniel Pink él propone en este libro que según sus estudios nunca antes en la historia de la humanidad se había querido por tanta gente ser independiente por eso las redes de mercadeo por eso toda esta ola de emprendedores y eso es algo que ustedes tienen que aprender y comprender y asimilarlo en su organización es decir no tiene ningún sentido que su empresa siga pensando que educa a los demás para que los demás se vayan a la competencia o a trabajar en su propio negocio empiece a vincular a toda esta gente que quiere ser emprendedora y genere diseño y modelos de negocio que sean atractivos para que sean socios de la organización no necesariamente de todo el modelo pueden ser de unidades de negocio o de productos en particular esta tendencia yo creo que vale la pena no solamente en empresas de consultoría y empresas de servicio para cualquier tipo de compañía creo que esto es válido todavía hay mucho por aprender porque las empresas somos muy celosas y creemos que somos dueños de la verdad mucha gente puede ser dueña de verdades parciales que aumenten la rentabilidad o la competitividad de tu compañía y para cerrar dice el Boston Consulting Group lo mismo que dicen casi todos los informes sobre los millennials y los centennials y es que todas estas nuevas generaciones empiezan a ver en las empresas también una necesidad de tener un propósito ya las empresas no trabajan solo las personas en general sobre todo las talentosas y sobre todo las nuevas generaciones ya no trabajan solo por el salario el Reino Unido tiene un dato que me pareció abrumador y es que un trabajador en Reino Unido antes de los 25 años ya ha trabajado en más de 9 empresas la palabra retención de talento está pasando una crisis y yo creería que mejor utilicen la palabra atracción de talento definitivamente el tema de propósito y bienestar es algo que hay que tener en cuenta me llevé por ejemplo una sorpresa los invito a que busquen una página de una empresa colombiana del mundo de la confección que se llama Matelsa con doble T Matelsa una empresa de ropa urbana fascinante se acaba de ganar un premio para emprendedores jóvenes y me metí a la página como buen chismoso y me descubrí una cosa fascinante esta empresa está creciendo de una manera increíble y cuando vi los valores corporativos me sorprendió que uno de sus valores era el ocio el otro era la alimentación el otro era el deporte miren como estas organizaciones nuevas modernas empiezan a traer ideas nuevas y frescas para generar bienestar y propósito ¿por qué muchas de estas compañías de red de mercadeo han sido tan exitosas? porque te prometen una libertad ¿y por qué no aprovechar todo eso y vincularlo a tu propia compañía? yo tengo el caso de una compañía muy tradicional en Colombia que en su código de vestuario todavía exige corbata y no se ha dado cuenta en su estudio demográfico que más del 42% de las personas que trabajan ahí tienen menos de 35 años solo el hecho de cambiar el código de vestuario puede generar un nuevo propósito y bienestar en la organización pero hay mucha gente que está dirigiendo empresas que todavía fue educada en modelos taylorianos y eso está mandado a recoger así que bueno espero que estas 12 megatendencias y ojalá lean el informe porque van a tener más información les sirva para hacer un alto en el camino y cómo no pues replanteen sus empresas y replanteen sus proyectos profesionales recuerden mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de la red Change Americas con la cual cada jueves estaremos compartiendo nuevos aprendizajes un gusto estar con ustedes espero recuerden mi correo electrónico cperez arroba changeamericas punto com por si quieren compartir conmigo algún aprendizaje complementario sea un gusto terminen un feliz día que sea un gusto